Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Ya estás aquí otra vez? Sí, estoy aquí otra vez, sí, la verdad que sí Subí el vídeo de ayer diciendo que, bueno, o sea que voy a tomar un descanso Pero estoy aquí otra vez, porque yo no puedo parar, de verdad, y porque esto me gusta Y la verdad, el vídeo este que he preparado hoy, me parece top, me parece top El vídeo que he preparado, igual después no le gusta, no sé Pero a mí de primeras me parece un vídeo top y me ha gustado mucho hacerlo, la verdad Porque ha sido un poco, un poco recordar todo lo que hemos vivido estos meses Con la Serie de Madrid, sobre todo, ¿no? Estamos en junio, estoy grabando este día 14 de junio, en principio lo voy a subir hoy mismo Y claro, esta serie empezó en octubre Es que llevamos 7-8 meses con esta serie y es increíble, ¿no? O he hecho yo un recorrido por todo lo que ha sido esta serie y la verdad es que me ha gustado muchísimo Vais a tener este vídeo hoy, vamos a ver un poquito el 11 ideal Los jugadores más importantes de la serie, el palmarés que hemos tenido en la misma Pero antes de todo eso, quería recordaros la gala espectral La gala espectral, chicos, esa idea que surgió hace unos meses de hacer como una especie de gala Como el de BES, como la gala del Balón de Oro Pero aquí dando premios del canal Pues lo he preparado, he preparado un formulario que vosotros vais a poder rellenar Lo vamos a ver ahora mismo en pantalla Y como veis, bueno, pues vais a poder escribir vuestras respuestas No he puesto opciones, ¿vale? Sino que podéis elegir lo que queráis ¿Que vosotros creéis que el mejor portero de este año ha sido Andri Looney? Pues votáis por Looney Yo, cuando ya tengamos las votaciones, os voy a dar una semana, ¿vale? A partir de hoy tendréis hasta el próximo domingo Para votar por vuestras opciones para cada una de las categorías, ¿vale? Os pondré el formulario en la descripción del vídeo También os pondré una publicación, seguramente con este formulario Para que lo podáis rellenar ¿Qué categorías tenemos para la gala espectral 2021? Es que me ha gustado mucho hacer esto, tío Es que a mí me gusta hacer esto Es que a mí me gusta hacer esto Aunque ahora mismo estoy un poco desencantado de modo carrera De verdad, chicos, no lo he dicho Muchísimas gracias a todos por el apoyo, de verdad Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y ya iréis viendo qué cositas voy subiendo Ya iréis viendo, ya iréis viendo un poco Bueno, las categorías Podéis votar el 11 ideal, ¿vale? Un jugador por posición Vale, bueno, aquí podéis poner No sé cuánto podéis escribir Pues parece que podéis escribir lo que se le gana De todas formas, poned solo un nombre, ¿vale? Poned solo un nombre, ¿vale? Para cada una de estas categorías del 11 ideal Después tenemos el jugador del año ¿Vale? Tenemos el jugador del año Tenemos el portero del año Y diréis Si vas a votar el 11 ideal Si vas a votar el portero del 11 ideal También tienes que votar el portero del año En la gala del DB se hace En la gala del DB se hace Y hay veces que gana En un sitio Un portero Y el guante de oro Lo gana otro portero Aquí lo más normal es que coincidan, ¿vale? Pero bueno, poned el mismo del 11 ideal Y ya está, si queréis La revelación del año, ¿vale? Jugador revelación Jugador de excepción El suplente del año El suplente del año Cantrano del año Rigen del año Rival del año Mejor jugador rival, ¿vale? Aquí tenéis la descripción, ¿vale? Tenéis la descripción en cada uno de ellos, ¿vale? Para saber qué es lo que Qué significa la categoría, ¿vale? Por si alguno se pierde El muro del año es el mejor portero rival Fichaje del año Venta del año La victoria del año La derrota del año La reacción del año Con reacción del año Pues bueno, pues reacción algún momento así No sé Algún gol espectacular O cosas así, ¿no? El momento random del año Tenemos el bug del año Y tenemos el modo carrera del año, ¿vale? Obligatorio Solo he puesto dos Que son el jugador del año Y el modo carrera del año, ¿vale? Son los únicos dos obligatorios El resto son opcionales Las podéis contestar o no Esto Hasta aquí es modo carrera Después entramos con premios del chiringuito La mejor reacción del chiringuito del estrecho El gol más ilusionante El gol más excepcionante Que yo tengo un candidato clarísimo El momento random Del año del chiringuito ¿Eh? Tenemos también votaciones al tertuliano del año Aquí sí, evidentemente, he puesto opciones Porque, claro Son los que son No hay más No hay más, ¿vale? Con tertuliano del año El tertuliano más querido, ¿vale? El que El que a vosotros os haya gustado más De los que han intervenido Tenemos después el suscriptor del año ¿Eh? Premio al suscriptor del año Premio al seguidor del año Y para terminar Un premio honorífico Al mejor modo carrera Y aquí, pues podéis votar Por cualquier serie histórica Desde FIFA 16 Hasta FIFA 20 Así que nada Simplemente quería haceros así Una preview De estas votaciones De la gala espectral Me gustaría que participaseis ¿Vale? Que pusieseis vuestras opciones Y cuando acabe Pues yo ya prepararé No sé si lo haré en directo O lo haré en un vídeo Y lo que haremos será ver Los tres más votados En cada categoría Y anunciar El ganador De cada uno de estos premios Y de cada una de estas categorías Así que chicos Esto de verdad Es algo que Que me gustó mucho la idea En su momento Y que quería hacer A pesar de De dejar de subir este contenido Pero bueno Era algo que tenía pensado Para hacer en agosto Más o menos ¿Eh? Cuando acabase De subir FIFA y tal Pero bueno Como este año He cortado aquí en junio Pues aquí podemos ir preparando Ya esta gala espectral Esta gala anual 2021 Con todo esto dicho Vamos A ver el once ideal Del Real Madrid Han sido cinco temporadas Y durante estas cinco temporadas Hay muchos jugadores Que han sido titulares Siempre Entonces Eh Recuerdo que La última vez que hicimos esto Fue con el multiverso Y os enseñé Una ilustración Con las estadísticas De los tres jugadores Más importantes Aquí es que había Muchos jugadores Importantes Entonces Por no decantarme Por uno o por otro Pues he dicho Mira Los jugadores Que más han jugado Los que han jugado Más de 200 partidos ¿Vale? No hay ninguno Que llegue a 300 Por eso He puesto el límite en 200 Los que han jugado Más de 200 partidos Vamos a ver ilustraciones De esos jugadores Porque creo Y considero que son Los más importantes De la serie Y de todos los que vais A ver ilustraciones Eh Todos han estado A las cinco temporadas Y uno ha estado cuatro Entonces Son jugadores Importantísimos Son jugadores que han sido clave Y que vamos a ir viendo Poco a poco Y por supuesto Este once ideal Del Real Madrid No podía empezar Con otro portero Que Tivo Courtois Además tenemos aquí Ilustración suya 265 partidos jugados Por el Meta Belga 146 Porterías a cero Récord ¿Vale? Es el jugador Cuando veamos la estrellita ¿Vale? Ya lo expliqué en el multiverso Pero lo vuelvo a explicar ahora Para que no lo viese Los que tengan la estrella Indican Que Eh Son los que más En esa Estadística En este caso Courtois con 146 Porterías a cero Es el que más tiene Compartido Con Fede Valverde Tengo que Dejar el dato Compartido con Fede Valverde Los dos en ese En esa posición Porterías a cero Por partido De Tivo Courtois Ha sido 0.55 Eh No está mal Quizás se me queda un poco corto Quizás se me queda un poco corto Pero No está mal Hay jugadores con un poco más Pero Pero está Está bien Es de los que más De la plantilla Y la valoración general Bueno ya sabéis que los porteros No son muy Bien valorados por el FIFA 6.78 Estas son las estadísticas De Tivo Courtois Que lo vamos a ver ya en el once El suplente Por supuesto No podía ser otro que Andri Luning Porque no ha habido otro Es que no ha habido otro Es que ha sido la dupla de porteros En las cinco temporadas Así que no había ninguna duda De que Courtois y Luning Deberían ser los porteros En este once ideal Pasamos al Puesto de central derecho Y aquí sinceramente Es que no hay ninguna duda Es que tampoco hay ninguna duda Porque ha sido titular Las cinco temporadas Porque ha sido uno de los capitanes Del equipo Rafael Barán 221 partidos jugados Por el 111 Porterías a cero Ha hecho cinco goles Bueno Cinco goles en cinco temporadas Pues a gol por temporada Quizá ha aportado poco En ese sentido Tuvo la oración general De 7'10 Bastante más que Thibaut Courtois Rafael Barán Gran defensa Que ha mantenido el nivel Durante muchos años Ha estado siendo El mejor central del mundo Durante muchas temporadas Y bueno Pues ahí lo tenemos Rafael Barán Clave en nuestro equipo ¿Quién es el suplente? De Rafael Barán En este once Pues es Eder Militao Eder Militao Que si no me equivoco Está cuatro temporadas En la plantilla Y bueno Bastante clave La verdad Militao Bastante Buen suplente Como tercer central Durante muchas Temporadas También jugando a veces Incluso de lateral Así que nada Ahí queda Rafael Barán Y Eder Militao Central derecho Este un federal Y acompañándole en esa pareja Pues tampoco hay muchas dudas Es Matais Eli Matais Eli Otro que ha estado Las cinco temporadas En la plantilla La primera Empezó como suplente De Sergio Ramos A partir de ahí Titular indiscutible Y también Pues junto con Mara Los dos mejores centrales Del mundo Durante muchas Temporadas 236 partidos Jugados por Matais Eli 125 Porterías a cero Siete goles ha hecho Ojo Buena cifra De hecho Son siete goles Y diez asistencias Ojo los números de Eli Que no son nada malos Y comparte esa valoración General de Siete con diez Matais Eli Junto con Rafael Barán Claves en este equipo Como suplente Pues suplente Del central zurdo No podía ser otro que Pau Torres Pau Torres Si no me equivoco Son tres temporadas En la plantilla Lo fichamos para Revitalizar un poco La selección española Para potenciar A los jugadores españoles De cara a poder competir Mejor con la selección Y la verdad Gran rendimiento El de Pau Torres Cumpliendo como tercer central Después de la salida De Militao Y bueno Pues se cuela como suplente En este once ideal Vamos a los laterales Empezando por la derecha Y por la primera duda Porque claro Si Courtois de Eli Barán estaba muy claro Si el lateral derecho No lo estaba tanto No hemos tenido lateral fijo Durante la serie Empezamos con Carvajal Después llegó Trent Alexander-Arnold Y evidentemente Es un titular y suplente ¿En qué orden? Pues mira Pues Trent titular Trent titular Porque he estado mirando datos Es uno de los que más Porterías a cero por partido tiene Creo que es el Creo que es el que tiene Mejor promedio de porterías A cero por partido 0-61 Más goles Más goles no Pero bastante más asistencias Que Dani Carvajal Y al final Trent desta tres temporadas Y Carvajal dos Es por eso Por lo que me he encantado Por Trent Alexander-Arnold Como el titular No vemos ilustración suya Porque como digo No es de los top No es de los top Vale No es de los top Era una posición En la que había dudas Y si tienes dudas En dos posiciones de once Pues es porque Tan importante No habrá sido De la derecha a la izquierda Y la izquierda Perlán Mundi Lo diría Florentino Pérez Mundi 244 partidos jugados 130 Porterías a cero 15 asistencias Para él Que no son una mala cifra 15 asistencias En estas cinco temporadas A tres asistencias Por temporada Y teniendo en cuenta Que los laterales Tampoco Tampoco aportan tanto En el ataque En lo que a la simulación Se refiere No son malas cifras 6'82 En valoración general Y bueno Pues un muro Un muro defensivo Mira que cuadriceps Tiene ahí Mundi Una bestia Es una bestia física Es un Es un auténtico animal Y el equipo Ha sido Muy muy clave Muy muy clave Acompañándolo Como suplente Había opciones Pero bueno Yo creo que el mejor Ha sido Marco Curella Que ha estado tres temporadas Si no me equivoco En la plantilla Jugador todoterreno Marco Curella Lateral Centrocampista Extremo Donde lo pongas Te va a cumplir Un jugador Una velocidad Resistencia increíble Tiene buen pase Tiene buen golpeo Tiene buen regate Tiene buen todo Tiene buen todo Cucurella es un jugador Todoterreno Absoluto Y es el suplente De Ferland Mundi Línea defensiva cerrada Vamos al centro del campo ¿Y quién acompaña Esta línea defensiva siempre? ¿Quién? ¿Quién si no? ¿Quién si no? Carlos Enrique Casemiro Jugador total Jugador absoluto Mi capitán Mi capitán Ha sido el capitán En la serie Casemiro ha sido El capitán del equipo Ahí lo vemos 253 partidos Ha jugado 133 porterías A cero 64 asistencias Medio centro defensivo Recuerdo Medio centro defensivo Recuerdo Y da 64 asistencias Sale a 12 12 por temporada 12 casi 13 Es que son cifras Realmente Buenas las de Casemiro 7,5 De valoración general Una de las más altas De todo el equipo Es que ¿Qué os voy a decir de Casemiro? Casemiro es mi capitán Es el que sostenía El equipo Defensivamente Y después en ataque Ya veis que También ha aportado Esa cuota De asistencias Jugador total Jugador clave Jugador top Absoluto Como suplente de Casemiro Pues bueno Aquí había pocas dudas Porque desde la primera temporada Fichamos a Kamavinga Y ha sido el suplente Durante toda la serie Así que bueno Eduardo Kamavinga Como suplente De Casemiro Empezamos con los interiores Interior Barra media punta Martín Odegaard Por la derecha Martín Cho Martín Cho 241 partidos jugados Por él 59 goles 84 asistencias Récord de asistencias De la serie Y 7,38 De valoración general Para el noruego Que pareja Formó Con Erling Brauthalen Sobre todo en la Champions Sobre todo en la Champions El dúo noruego Eso era Era un escándalo ¿No? Lo que La que liaban siempre Y ahí nos vemos a Martín Cho 84 asistencias para él Récord de la serie Como digo En esa posición de media punta Realmente Media punta Interior derecho Más o menos Jugador muy clave Que Si no me equivoco Empezó como suplente La primera temporada Y a partir de ahí ya Empezó a volar Empezó a volar El bueno De Martín Como suplente De Martín Odegaard En esa posición de media punta No podía ser otro No podía ser otro Que nuestro japonés de confianza Takefusa Kubo Gran temporada Grandes temporadas las suyas Quizá la Tercera Cuarta Es cuando Cuando explota Kubo ¿No? Como suplente Recuerdo esa copa del rey De Kubo y Jovic Esa cular ¿No? Y Y jugador Muy importante También en la La quinta temporada Se lesiona a Odegaard Los últimos dos meses O un mes y medio de competición Y aparece Kubo como titular Y empieza a marcar goles A ser importante Gran jugador Kubo Que Que era demasiado bueno Para ser suplente La verdad Era demasiado bueno Para ser suplente Y acompañando a Casemiro Y a Martín Odegaard En este centro del campo No podía faltar otro Federico Federico Valverde Por favor 279 partidos Ha jugado Valverde El que más Toda la serie 75 goles 81 asistencias Para él 7,68 De valoración General Jugador por el que apostamos En la primera temporada La primera temporada Decidimos Vender a Modric Y Apostar por Valverde Titular Y de ahí nos ha movido De ahí nos ha movido Jugador Todo terreno Jugador que llegaba Y llegaba Y llegaba De esa segunda línea Y marcaba Es que ha marcado 75 goles Es centrocampista Recuerdo Recuerdo Es centrocampista Ha marcado 75 goles Siendo centrocampista 75 goles Y 81 asistencias Es que se hace mal la media Pues ahora 15 goles por temporada Y a un poco más de Bueno y a 16 A 16 Asistencias 15 goles Y 16 asistencias De media por temporada Es que de que estamos hablando Estamos hablando De 30 goles generados Por temporada Es que es una locura Es una locura Lo que ha hecho Fede Valverde Jugador clave Absolutamente clave Desde el inicio De la serie Y que no podía faltar En este centro de campo Aquí si he tenido dudas En el suplente De Fede Valverde No sabía quién poner No sabía quién poner A ver Estaba Renato Sánchez Juega muy poquito Los Kemper Este tramo final Tampoco me terminaba De convencer Goretzka Creo que solo está Una temporada Al final No había un sustituto Claro De Fede Valverde La opción Final Jose Mawar Al final He estado mirando Y de los centrocampistas Más o menos Es el que mejores números Tenía Es de los que mejores números Tenía Pero bueno Sin más José Mawar Sin la importancia De Kubo O de Kababinga Que han estado Mucho más tiempo En la plantilla Pero bueno El tiempo que estuvo No estuvo nada mal No tiene malos números En ese tiempo Y bueno pues Como no había otro Ha entrado como suplente De Valverde Posición complicada La de extremo derecho De hecho durante la serie Siempre hemos tenido Dos atacantes Muy buenos Y un tercero Que hemos ido rotando Y rotando Y rotando Y rotando Porque no terminaba De funcionar ninguno Evidentemente Este no es uno De los jugadores Importantes de la serie De hecho Muchos ni siquiera Esperaréis Que yo ponga este de titular Pero es que Las opciones Son las que son Y este jugador Que vamos a ver ahora Pues tiene una temporada Que comparando Con las temporadas Del resto de acompañantes En el ataque Fue incluso De las mejores Hablamos de Bernardo Silva A ver Hablamos de Bernardo Silva Algunos os podrán parecer Que estoy de coña Pero no, no Que al final Tiene una temporada Que hace 13 goles Y 13 asistencias Y comparas esa temporada Con las temporadas Que han hecho El resto de atacantes Que no son evidentemente Ninguno de los otros Titulares de este once Y es como Si es que al final La temporada de Bernardo Silva Fue buena Si es que al final Esa temporada de Bernardo Silva A ver 13-13 no está nada mal Pero quizás se quedaba corto Respecto a los otros dos Pero claro Viendo lo que después Han ofrecido Que si Ollar Zabal Que si Rodrigo Que al final Bernardo Silva Ha sido Ha sido el mejor En esa temporada Eh Y lo he metido En el once Por esa temporada Recuerdo también En esa temporada Tiene Tiene buenos momentos En la Champions Y Bueno pues al final Lo meto en el once Por eso No sé Es que Me ha costado mucho Es que me ha costado mucho Elegir el suplente Del extremo derecho Es que no sabía Quién iba a poner Os juro que no sabía Quién iba a poner En fin Al final Pues Bernardo Silva Bernardo Silva como titular Como suplente Y Rodrigo Goez Que creo que Rodrigo La temporada de titular No está del todo fino Como suplente Si hace Buenas temporadas Tiene una copa del rey Muy buena Pero Pero sin más Hoy Arzabal Ni siquiera creo que Entraba como candidato Después teníamos Bueno ya para esas posiciones No Pero si que teníamos Por ejemplo A Reynier Que podría haber entrado Por Aguar Su suplente Rodrigo quizá Lo que pasa es que Reynier Al final está Está poco tiempo en plantilla Tiene muy buenos números Reynier En el poco tiempo que está Pero creo que Ponerlo Ponerlo a posición de Aguar Habría sido Hacer un poco aquí la trampa Porque No ha jugado nunca tan atrasado Y creo que por delante De Rodrigo no ha estado Así que Reynier Es el que se me queda fuera Por poco En este once Me diréis Como alternativa Cubo podría haber sido Extremo derecho titular Y podría haber metido a Reynier Y dejar fuera a Bernardo Silva Es una opción Que me había planteado Pero es que al final Cubo como extremo No ha terminado de rendir bien Y Podría haber hecho la trampa De poner a Cubo Extremo derecho Y cargarme a Bernardo Silva Pero Pero no Al final no Al final no Y creo que Bernardo Silva Ha sido un poco más importante Que Rodrigo Aunque no lo parezca Y de las dudas Del extremo derecho A la fiabilidad Y la confianza Y Y el todo De Kylian Mbappé Lo he situado Como extremo izquierdo Evidentemente Ha jugado 244 partidos Ha marcado 105 goles 35 asistencias 7,34 de valoración general Para el francés Lo fichamos en la primera temporada Era un fichaje que había que hacer Era un fichaje que había que hacer Y el año que viene FIFA 22 Si hago modo carrera Pues espero que Mbappé Ya aparezca en la plantilla de Madrid Espero que aparezca ya en la plantilla Y que no tenga que ficharla Espero que este jugador Ese es top absoluto Su mejor temporada Hay que decir que es Cuando juega delantero centro Es una realidad Su mejor temporada Es como delantero centro De hecho Este año No sé si por mi forma de No sé si por mis tácticas O qué Pero Lo que es el delantero de media punta Incluso el centro campista Han hecho Mejores números Mucho mejores Que Que los Extremos Entonces Mbappé Pues eso Su gran temporada Es como delantero centro Pero claro Después llegó el que llegó Y lo pasamos a la banda Y siguió haciendo buenas temporadas Pero Ya no al nivel De Top Top absoluto Pero Mbappé Bueno Leyendo a este equipo 105 goles No he mirado los datos Pero seguramente Es el segundo máximo goleador Vamos 99% Es el segundo máximo goleador Del equipo Y ahí queda el bueno De Kylian Un grande Como suplente Kylian Mbappé O Ray Vinicius Jr A ver Vinicius Vinicius Tiene sus momentos Tiene sus momentos Como suplente Recuerda una Champions Creo que es la segunda temporada Recuerda una Buenas eliminatorias En Champions De Vinicius Y tiene sus momentos Después Empezó a quedarse Un poco sin sitio Lo cedimos Perdió potencial Y ya ahí desapareció Vinicius Tiene Algunos destellos Tiene algunos momentos Buenos Durante la serie Y creo que merecía entrar Porque tampoco había Muchas más opciones Para ese extremo izquierdo Silas al final Está muy poquito tiempo Rainier Meterlo allí Es que no ha jugado allí nunca Sería hacer la trampa Y para hacer la trampa No He preferido poner a Vinicius Y ahí está Vinicius como suplente Y para terminar este once Todo el mundo sabe Que es el delante No nos vamos aquí a liar mucho El noruego Nuestro noruego De confianza Erling Braut Haaland 208 partidos jugados 171 goles a favor De los 105 de Mbappé A los 171 de Haaland Máximo goleador De la serie Pero es que además 64 asistencias En Mbappé Hemos visto que daba 35 64 ha dado Haaland Y después de valoración general 8,15 8,15 El que más De lejos Creo que el siguiente es Tiene 7,68 O algo así 8,15 8,15 Es que ha hecho 171 goles En 208 partidos Es una locura Una brutalidad Lo que ha hecho Haaland Y evidentemente Pues iba a ser el delantero De la serie ¿No? ¿Quién iba a ser si no? ¿Quién iba a ser si no? No está en la primera temporada Pero a partir de la segunda Es el delantero titular Y volábamos con él ¿No? Volábamos con él Ese dúo noruego Con Odegaard en la Champions Era letal Era letal Y ahí queda el bueno de Haaland Queda el bueno de Haaland Como suplente de Haaland Bueno, había opciones Había opciones Yo me he quedado con Luka Jovic Yo me he quedado con Luka Jovic Otra opción podría haber sido Reinier Incluso ahí sí se podría haber colado Reinier Benzema Está en la primera temporada Hace una muy buena temporada Pero yo creo que Jovic Jovic está varias temporadas como suplente Si no me equivoco son tres Y deja muy buenos números Jovic Marca bastantes goles Luka Jovic Saliendo como suplente En la Copa Que era su competición Y... Bueno pues Grandes temporadas de Jovic El tiempo que está ahí Creo que merecía ser el suplente He mencionado a Benzema No he mencionado antes a Eden Hazard Que... En el extremo izquierdo evidentemente Que tiene una primera temporada También bastante buena Pero... Pero nada Yo creo que Vinicius y Jovic En ese sentido Por... Por... Por duración ¿No? Por haber estado más tiempo Eh... Merecían entrar en este Once ideal Así que da nuestra Once ideal Del modo guerrero de Real Madrid Chicos Más o menos Entiendo yo que lo conocíais No había pocas dudas Las dudas del lateral derecho Y del extremo derecho Creo que el resto eran posiciones Absolutamente fijas Cierra así Con Thiago Courtois Trent Alexander-Arnold Baran de Ligue Mundi Casemiro Valverde Odegaard Bernardo Silva Kylian Mbappé Y Erling Braut-Hannan Si comparáis este Once Con el Once Con el que terminamos La quinta temporada Pues solo... Falta Rodrigo Por delante de Bernardo Silva El resto Son los titulares Que teníamos En ese momento Visto el Once ideal Vamos a ver ahora Un poquito Lo que ha sido El palmarés de la serie ¿Qué hemos ganado Con este equipo? ¿Qué hemos ganado En estas cinco temporadas? Vamos a verlo Antes de verlo No hemos nombrado El MVP A ver Para MVP hay muchos candidatos A ver Si nos guiamos Por los números Es Haaland Si nos guiamos Por los números Es Haaland Pero vamos Sobrado Pero yo Yo me guiado Por el corazón Yo me guiado Por el corazón Y yo me guiado Por el liderazgo Y por ese trabajo Sucio Por ese trabajo Que no se ve Yo me guiado Por la capitanía Me guiado Por Casemiro Para mí El MVP de esta serie Es Casemiro Es Casemiro Hay muchos candidatos Cada uno Podrá tener su opinión Podéis dejármelo en comentarios Para mí es Casemiro Capitán de este equipo Jugador indispensable En ese centro de campo También aportando un ataque Como hemos visto Con esas asistencias Top Es que A ver Yo soy muy de Casemiro Soy muy de Casemiro Y yo creo que tenía que ser Tenía que ser El MVP Casemiro Al final hay muchos candidatos Como digo Cada uno puede tener su opinión Para mí Yo nombro A Casemiro Y ahora sí Vamos a ver el palmarés De esta serie Empezando Por la Supercopa de España Vale Os voy a ir diciendo los trofeos Por si no conocéis La forma del trofeo Sí, esa es la Supercopa de España Hemos ganado cuatro Perdimos la de la primera temporada De hecho No sé si perdimos en penaltis O fue algo así Algo así raro Creo que pasó Pero ganamos cuatro De las cinco Que disputamos Cuatro consecutivas Además De la Supercopa de España Pasamos a la Supercopa de Europa Entonces ganamos Nos ganamos después De ganar dos amplios Evidentemente Porque si no No participas en ella Y además Las ganamos las dos consecutivas La 22-23 Y la 23-24 Las Supercopas de Europa Pasamos a títulos españoles De nuevo Títulos nacionales La Copa del Rey Hemos ganado cinco Copas del Rey Hemos ganado Cinco de cinco Es increíble Porque después de besar Madrid La vida real Y tira cada año La Copa del Rey Pero nosotros Hemos ganado De las cinco Hemos ganado las cinco Copas del Rey Tío Increíble Increíble Ahí queda eso La Copa del Rey A la Liga Cuatro Ligas hemos ganado No ganamos la primera Que se nos escapó Pero después de eso Sí que conseguimos ganar Cuatro Ligas Consecutivas Y para terminar Por supuesto Quedan las Champions Tío bueno ¿Cuántos Champions ganamos? Pues tres de cinco Tres de cinco Pues oye Pues es Pues es un ciclo muy bueno Tres Champions de cinco No está nada Nada mal Ganamos dos consecutivas Evidentemente Como habéis visto Por las Supercopas de Europa La 21-22 La 22-23 Y después ganamos la última La 24-25 ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir Que hicimos Tres tripletes En la 21-22 En la 22-23 Y en la 24-25 Hicimos tres tripletes Y Creo que hay Una temporada En la que ganamos Todos los títulos Que es la temporada 2022-23 Veis que ganamos Champions Ganamos Liga Ganamos Copa Ganamos Supercopa Europa Y ganamos Supercopa de España Ganamos los cinco títulos En esa temporada 2022-2023 Seguramente Teniendo en cuenta eso Pues seguramente La mejor temporada de la serie La 22-23 Que es la tercera La tercera temporada Pues aquí queda eso Chicos Ese es el plan Y por último ya Pues ver un poquito aquí Los datos Hemos jugado 308 partidos Con el Real Madrid Hemos dirigido al Real Madrid Mejor dicho En 308 partidos De los cuales hemos ganado 256 La media de puntos Por partido Sale 2,60 Es una brutalidad 2,60 puntos Por partido Es una brutalidad Teniendo en cuenta Que el máximo es tres Es una brutalidad Hemos hecho 707 goles A favor Dos y pico Por partido Y hemos encajado 188 Goles En contra Lo que deja 0,5 No es Es un Un poco más de 0,5 Será 0,6 Entre 0,6 0,7 Por ahí Por ahí Andará Pues chicos Estos son los datos De Nuestro Querido Real Madrid Esto ha sido El modo carrera De Real Madrid De FIFA 21 Hoy Acaba Modo carrera De FIFA 21 No voy a hacer esto Con el resto de series Porque mira Intomables ha sido una temporada Superliga Espectral Han sido dos Y la Superliga Europea Han sido cuatro vídeos Pero creo que el modo carrera De Madrid Si merecía Una despedida A su altura Y creo que este vídeo A mi me ha parecido Un vídeo top Dije que necesitaba un descanso Pues descanso una mierda He estado horas y horas Y horas preparando esto Pero de verdad Esto es algo que me gusta Y espero que Que lo valoréis Que os guste este vídeo Y que participéis En esas votaciones Para la gala espectral Vale Lo tenéis en la descripción Seguramente por ahí lo tendréis Quizá también lo ponga En un comentario fijado Os lo pondré en una publicación Os lo pondré en el canal de Discord Os lo pondré en todas partes Para que votéis Participéis Y dentro de unas Semanas Dos, tres Semanas Un mes No lo sé Tendremos esa gala espectral 2021 Despidiendo Esta temporada Chicos Muchas gracias Por todo Gracias por el apoyo En ese vídeo Vídeo de ayer Y nos vemos Nos vemos Bueno Ya os lo dije ayer No sé cuándo nos vemos Hoy tenéis este vídeo Y no sé cuándo tenéis el siguiente Chicos Gracias por todo Y chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.